Cableonda Empresarial participó como patrocinador de la Semana Global del Emprendimiento, reforzando así nuestra visión de convertirnos en socios estratégicos para el crecimiento de las pymes. Cableonda, un aliado estratégico de ANPYME, con esa visión conjunta de ofrecer espacios a los pequeños empresarios en el país. Cableonda aporta conectividad y sistemas que van a ayudar a este emprendedor a llevar adelante esta idea de negocio. Comprometidos con el desarrollo del país, Cableonda Empresarial. Cableonda Empresarial.